Su cuerpo le habla. ¿Qué señales le envía para decirle que no está durmiendo bien? Estas son las más frecuentes. Siempre tiene apetito. La falta de sueño causa elevación de dos hormonas, la grelina, hormona del hambre, y la leptina, hormona de la saciedad, las cuales juntas ocasionan que usted quiera estar comiendo algo con frecuencia. Otra situación. Usted ha subido de peso. Perder tan solo 30 minutos de sueño interrumpe su metabolismo lo suficiente para provocar aumento de peso y aumentar sus posibilidades de padecer diabetes tipo 2. Otro mensaje. Su memoria empieza a fallar. La falta de sueño modifica la expresión de varios genes involucrados en la neuroplasticidad, aprendizaje y memoria. Se sabe que las conexiones nerviosas se fortalecen mientras usted duerme. Otra situación. Se enferma con frecuencia. Dormir menos de 6 horas por noche y una falta de continuidad de sueño facilitan el desarrollo de enfermedades crónicas, susceptibilidad a enfermedades infecciosas agudas, así como muerte prematura. También puede ser que se quede dormido a ratos durante el día. Según la Fundación para la Seguridad del Tráfico, afirma que hasta el 13% de los accidentes que resultan en hospitalización y 21% de los accidentes mortales fueron debidos a que el conductor se quedó dormido al volante. Otros avisos sabios que su cuerpo le indican son que le es difícil tomar decisiones, es demasiado emocional o intensa, parece desenfocada, desmerece su apariencia física, pero como parte de la solución a lo anterior, fortalecer su flora intestinal mejora su ciclo de sueño vigilia. Conforme las bacterias beneficiosas se fortalecen, producen una sustancia para la salud cerebral que facilita el sueño reparador y restaurador. Promueve óptima salud cerebral psicológica y menos riesgo a desbalance emocional. En cambio, azúcar y carbohidratos tienen el efecto contrario. La creciente evidencia demuestra que la salud intestinal interviene en el buen sueño, inflamación, obesidad, depresión, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, una mejor evacuación, mejor control de peso, salud digestiva a una mejor función inmunológica. ¿Qué le parece? Cerebro y flora intestinal colaborando juntos para usted. Soy el doctor Ricardo Ramos, si no tiene nada mejor que hacer, haga todo lo posible por vivir sano y feliz. Nos seguimos viendo. ¡Gracias!